Angelito mío, dice no me fío, dice que proteja mi cash Si me hacen el lío con cabeza fría, convierto sus temas en trash Las niñas son dos agoríos y bajo el rocío me llega a su bar Me dice que solo es un río, que mayor a un río que mire pa' atrás Y yo siempre en Kelly Pacha no le alejo Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Y yo siempre en Kelly Pacha no le alejo Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina No, me echo a reír, la medicación no me deja sentir They come up, fuck one of peace Tú con la culpa no puedes dormir Te voy a matar, you rest in peace Yo no soy, no me libro de tu mujer Tú todo tranquilo, me voy a quitar Vas a pagar cada una de mis crisis Tengo esta depresión por vida, no se la llevo ni el viento Te quedé ansiedad y ni siquiera dijiste lo siento Tú sabes que no es mi alimento, que pa' ti fui una ma' No me importa lo que digas, sé que no es la verdad Ya eres pa' la gente que solo crece como ma' Hacemos lo más reales, nadie nos podrá pagar Y qué tristeza, saber que no me besa Y entre sudar y lágrimas, estoy rezando en la iglesia Siempre le pido yo que te cuide Sé que una misión, un poco imposible Pero la gente sigue invisible Mi vida es una película de cine Me revientan las cienes y te pienso Sé que no volverán a verlo Y ahora solo pienso en dinero en progresar Baby, quiero saco a mi familia, mire la pobreza Y es que llame, no hay que cumplir las promesas Éramos seis y ahora estoy sola en la mesa Y yo siempre en Kelly Pacha no le elejo Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Y yo siempre en Kelly Pacha no le elejo Pa' olvidarme que estoy llena de complejos Pa' dejarme toda la pena en la cabina Y seguir haciendo grasa en la cocina Pa' dejarme todo el mundo Gracias por ver el video.